Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a cambiar el tema y nos vamos a ir a lo que está pasando al otro lado, al otro lado de Europa, al este de Europa donde desgraciadamente pues tenemos una guerra en Ciernes, una guerra que está sufriendo principalmente el pueblo ucraniano desgraciadamente por los políticos que tienen y sobre todo por la agresión que ha sufrido de Rusia y sobre todo, cómo no, por ese señor Biden que parece que le interesa que haya una guerra para, como dice la noticia que luego vamos a ver que hay una guerra sin que pierda ningún resultado, es la única forma de hacer la guerra que tiene la momia Biden Voy a leerle la siguiente noticia que dice, The New York Times desenmascara al ejército ruso Dice, los autores de la masacre que tuvo lugar en la localidad ucraniana de Ucha fueron los paracaidistas rusos pertenecientes al regimiento de asalto aéreo 234 liderados por el teniente coronel Ation Gorilov y cuya sede se encuentra en Paskov, Rusia Es la información que revela el New York Times tras una investigación de ocho meses plasmada en un documental De este modo, los corresponsales del mencionado medio norteamericano han realizado entrevistas a los vecinos de la localidad han analizado el contenido de las grabaciones de cámara de seguridad registros de llamadas telefónicas y señales de radio de los comandantes rusos Según la versión ofrecida por el diario, los asesinatos de los civiles de este municipio ucraniano formaban parte de un esfuerzo deliberado y sistemático para asegurar sin piedad una ruta hacia Kiev Por otra parte, señalaron en la investigación que los rusos asesinaron a todas las personas que se interpusieron en su camino independientemente de si eran niños que huían con sus familias o personas que trataban de volver a casa en bicicleta e incluso que utilizaron los teléfonos móviles de las víctimas para realizar llamadas a Rusia poco después de asesinarlas Esta es la versión que era el New York Times de Ucha ¿Verdad que ha habido aquí gente de España que ha estado allí y han dicho que ha sido al revés? Que ha sido el ejército ucraniano el que cometió esos asesinatos pero aquí tenemos al señor Dalmau que no va a dar su versión ¿Usted qué opina, señor Dalmau? Bueno, pues recogiendo un poco lo que decía don Roberto que evidentemente, ¿cómo me voy a fiar yo del New York Times, del Miami-Gerard, de la CNN? O léase todo el resto de noticias Yo cuando estoy en Estados Unidos lo que veo es la Fox, lo que leo es el Wall Street Journal y poco más, o sea, poco más porque no existen medios en Estados Unidos fuera del lobby demócrata de Washington que puedan ser fiables igual que lo existe aquí Antes daba gracias don Roberto Centeno a Susana Griso y yo decía por lo menos que le han dejado a usted hablar porque no es muy a menudo esto Es la excepción Es la excepción que confirma la regla Pero claro, es que la información que existe realmente del New York Times yo no sé quién la paga el New York Times, ni me importa pero la versión que hay en Europa es completamente diferente Es que son comandos ucranianos los que han entrado en Rusia directamente y que han intentado atentar contra bases rusas y población rusa también porque hay testimonios de 4 o 5 que han salido publicados donde han intentado hasta secuestrar a población civil que está protegida por la Convención de la Haya como todo el mundo lo sabemos pero evidentemente es que aquí estamos jugando al juego de la desinformación constante no nos van a dar una información ni aunque sea verdad es que ni aunque sea verdad nos lo van a decir y mucho menos el New York Times porque si del New York Times hay que hablar la cantidad de cosas hasta publicaba Bernie Sanders en el New York Times con eso digo todo el extremista más extremista de la izquierda más radical de Biden y de Pelosi y de toda esta gente que está allí entonces claro, yo del New York Times no me creo nada me creo más a los militares españoles que están allí o que tienen alguna conexión con la frontera ucraniana y rusa y que no lo tienen muy claro evidentemente a esto hay que leer a cierto coronel también que está en los medios de comunicación y que dice que toda esta información que nosotros estamos recibiendo evidentemente está filtrada directamente ya no por las agencias de noticias sino que son meras transmisores sino por los poderes que quieren que exista una guerra entre Ucrania y Rusia y esa es la realidad nosotros no queremos una guerra entre Ucrania y Rusia nosotros lo que queremos es que haya paz y hay intereses que son claves en esta contienda que lo que están defendiendo como el Partido Demócrata como Biden y como toda esta gente que haya una guerra Señor Dangoleo Sí, vamos a ver aquí entre nosotros cuatro vamos a contar las cosas que no están contando en absolutamente ninguna otra cadena de televisión en España entonces están pasando cosas gravísimas para mí y voy a ser muy concreto lo que han hecho ahora mismo en el Congreso entre la Cámara Baja y el Senado de Estados Unidos aprobando un gasto de un trillonazo de dólares para no sé cuántos años porque ni siquiera los senadores del Partido Republicano que se han vendido y que han votado eso saben qué carajo han votado porque lo han votado en unas pocas horas un documento de 4.000 páginas que gasta un trillonaco de dólares que es como una cantidad de ceros que yo no puedo aquí casi ni decir que compromete ya el gasto de Estados Unidos hasta no sé cuántos años porque repito que ni los senadores se han leído lo que estaban votando pues es el verdadero golpe de Estado y no la algarada esa a la que le retiraron las vallas el 6 de enero del año 21 han hecho un golpe de Estado porque no es tan legitimada una Cámara saliente a votar lo que va a afectar a la siguiente Cámara y a Cámaras que ni siquiera se han elegido o sea es una cosa brutal y para qué gastan todo ese dinero oculto y para tanto pues en una gran parte para llevárselo a su patio trasero dentro de Europa que es Ucrania es una auténtica barbaridad es una auténtica barbaridad todo lo que se ha conocido a través de esa empresa de criptomonedas con la que están lavando dinero con la que mandan dinero a través de sus presupuestos y luego vuelve presuntamente hacia el partido demócrata de Estados Unidos entonces es una complejidad una organización destinada a hacer el crimen de forma sistemática de forma organizada y de forma internacional que luchar contra eso es prácticamente imposible es muy difícil y ojalá algún día caigan pero todo ese entramado de corrupción pasa por el patio trasero que tiene Estados Unidos y el partido demócrata dentro de Europa que es Ucrania lamentablemente yo por supuesto me solidarizo con los miles de muertos y con todas las víctimas de esta terrible guerra pero lo que nos toca denunciar desde Europa es que no se le puede hacer el juego sucio a esta máquina mafiosa del partido demócrata que es una de las mayores máquinas mafiosas que hay ahora mismo en el mundo con pseudo apariencia de democracia para nada nada de eso y que han ido ahora precisamente agotando el mandato de la Cámara de Representantes que va a caducar ahora el 3 de enero hacer otro mitin allí con el señor Zelensky que es un agente aquí nos damos exactamente de quien y no nos vamos a inventar las cosas pero que es un agente de poderes extranjeros a Ucrania de forma clara y que está haciendo cosas que dañan a Ucrania que dañan a Europa y que aquí en Europa lo que ha pasado que tampoco se lo van a contar en ningún otro sitio es que por la puerta de atrás y sin armar mucho ruido han ido levantando sanciones y estamos volviendo a negociar con Rusia porque hasta los alemanes se han dado cuenta de que nos estaban ahogando esta máquina mafiosa que tenemos en el otro lado del charco muy rápido bueno tenemos a Ron conectado vamos a ver no la idea que tiene el gobierno norteamericano es una idea muy simple bueno para empezar hasta ahora se ha llevado 100.000 millones de dólares se había llevado cuarenta y tantos mil y ahora después de este show en Estados Unidos se ha traído en el saco otros cincuenta y cinco mil bien ¿cuál es la razón de la sin razón de este tema? un análisis que han hecho que llaman de coste-beneficio que esto es muy muy americano coste-beneficio el razonamiento es el siguiente es un razonamiento absolutamente perverso pero que tiene su defensa dice miren ustedes el presupuesto de defensa de Estados Unidos es de 711.000 millones de euros al año hasta ahora nos hemos gastado cuarenta y cinco mil millones ahora ya se ha llevado estos otros cuarenta y cinco mil millones en en la guerra de Ucrania y con ello hemos conseguido destruir a la mitad del ejército ruso por lo tanto desde el punto de vista de coste-beneficio hemos hecho un negocio cojonudo porque con una cantidad que comparado con el presupuesto de defensa norteamericano es el chocolate del loro nos hemos cargado a la mitad del ejército ruso pero cual es la verdad es que esto es falso de toda falsedad es cierto que el ejército ruso cuando invade Ucrania el ejército ruso era un ejército impreparado porque no tenía más que digamos que profesionales 280.000 hombres para un país de 200 millones de habitantes 280.000 hombres ellos se equivocaron creyendo que iban a ir muy rápidamente pero con la ayuda masiva de la Unión Europea eso no ha sido así ¿y qué ha pasado ahora queridos amigos de la Casa Blanca? pues que ahora Rusia no tiene un ejército de 280.000 hombres tiene un ejército de 600.000 hombres y va para un millón entonces ¿dónde coño está que habéis destruido a la mitad del ejército ruso? a ver explicarme dónde por otro lado la industria armamentística rusa que es impresionante y que estaba trabajando a muy bajo ritmo está ahora trabajando al 100% de capacidad y están importando armas sobre todo de Corea del Norte que son las mejores luego otros cacharrillos más o menos del Irán pero que están siendo muy efectivos etcétera 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 y entonces el dinero que decías que van a a mandar allí les va a servir de bastante poco porque el señor Putin en el mes de enero final de enero o una cosa así está preparando una ofensiva masiva con 600 o 700.000 hombres y se va a llevar por delante toda Ucrania este invierno así que el dinero ese procura no mandárselo a Ucrania porque se van a quedar sin él aunque ya procura la Zelensky meterse en el bolsillo porque están revendiendo las armas que les están dando los europeos y nada más una cosa España España el ejército español señoras y señores se ha quedado sin munición en este momento nuestro ejército no tiene balas no tiene obuses no tiene misiles tierra aire ni aire tierra no tiene nada porque se lo hemos mandado todo a los ucranianos si mañana nos atacara Marruecos tendríamos que defendernos con palos y piedras muy rápido que está señora Ledo esperando muy rápido dos cosas bueno le mandamos un político de Podemos o del PSOE y con eso acaba la guerra y acaba el mundo pero bueno referente a lo primero evidentemente desde la época de Napoleón de Napoleón la segunda guerra mundial y el general invierno o sea los ucranianos se van a encontrar ahora con eso ya estaba inventado pero y para acabar lo tercero es que ciertamente hace 12 días que estábamos hablando ya de la dotación presupuestaria y curiosamente el Washington Post y el New York Times estaban coincidiendo en titulares y en artículos precisamente en ello con lo cual el partido demócrata está detrás está detrás Zuckerberg y está detrás pues evidentemente pues toda la ideología UOC y todo el partido demócrata y el lobby demócrata de Washington Don Ron Aledo buenas noches ¿cómo está usted? Hola, hola encantado de estar aquí muy buenas Don Ron le voy a poner bueno primero quiero que me haga un pequeño análisis de cómo está ahora mismo la situación de la guerra en Ucrania según usted pues ahora mismo se ha consolidado ¿no? el ejército ruso se ha consolidado en posiciones defensivas porque lo que vimos durante los últimos meses lo que vimos durante durante septiembre octubre y noviembre fue que hicieron grandes ofensivas propagandísticas más que nada el ejército ucraniano lanzaba 40.000 soldados contra un área defendida por 2.000 o 3.000 soldados rusos porque necesitaba esa propaganda necesitaba decir que había cogido terreno que había tomado terreno y eso pues Rusia lo aceptó así porque necesitaba consolidar su fuerza necesitaba ponerla en áreas defensivas fuertes al este del río Níper más que nada y en lo que llegaban a nuevos soldados los nuevos reclutas que son reservistas que no son reclutas novatos son reservistas 300.000 que ordenó Putin reincorporar esos reservistas y veteranos de nuevo a las tropas y para ahora lanzar en invierno una gran ofensiva que está empezando sobre Bakhmut Bakhmut más que nada una gran ofensiva que estaba para tomar eso que es la primera línea de defensa del ejército ucraniano y muy posiblemente va a seguir una gran ofensiva de invierno masiva posiblemente a finales de enero o principios de febrero que va a ir con todo el peso del ejército ruso que esa gran ofensiva muy posiblemente sea muy decisiva quiero ponerle el siguiente vídeo que nos habla que dicen que Putin morirá en el 2023 porque ningún medicamento contra el cáncer puede funcionar eternamente vamos a escucharlo y a continuación lo comentamos el Kremlin aseguró el jueves que la visita a Estados Unidos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es una prueba de la falta de voluntad para escuchar a Rusia el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que deseaba que el conflicto en Ucrania terminara lo antes posible así que buscaremos que todo acabe y cuanto antes mejor claro en cuanto a lo que sucede lo hemos dicho varias veces la intensificación de las acciones militares conducirá a pérdidas injustificadas Zelensky obtuvo la promesa de un paquete masivo de ayuda en Estados Unidos y nuevas entregas de armas que incluirán por primera vez el sistema de defensa antiaérea Patriot respecto a Patriot es un sistema relativamente antiguo no funciona también como nuestro S-300 sin embargo quienes nos confrontan dicen que se trata de un arma defensiva bueno está bien lo tendremos en cuenta y siempre habrá un antídoto así que están haciendo esto en vano es solo por prolongar el conflicto eso es todo la presidencia rusa criticó horas antes que ni el presidente estadounidense Joe Biden ni Zelensky hayan hecho llamados de paz el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken aseguró que Rusia no había manifestado ningún interés para iniciar una diplomacia significativa para poner fin al conflicto que inició con la ofensiva rusa contra Ucrania el 24 de febrero lo que queremos nosotros y muchos otros países del mundo es una paz que en última instancia como hemos dicho sea justa y duradera y que no simplemente ratifique que otro país se apodere por la fuerza del territorio de otro duradero en el sentido de que queremos asegurarnos de que se mantenga y que no estemos simplemente poniendo a Ucrania en una posición en la que Rusia repetirá lo que hizo un mes seis meses o un año después las tropas rusas recibieron varios reveses militares y fueron expulsados de la región de Kharkov y de la ciudad de Gerson y desde octubre Moscú optó por bombardeos masivos a las infraestructuras básicas ucranianas que han privado a millones de personas de electricidad agua o calefacción el ejército ruso confirmó que el objetivo de las fuerzas rusas en Ucrania era tomar el control de la totalidad de la región industrial de Donetsk en el este Don Ronald es un digamos un análisis de como está ahora mismo la situación la reunión de Zelensky Putin que por un lado dice que hay que empezar a negociar una paz los Estados Unidos más que negociar una paz lo que quieren es que dure todavía más la guerra intensificar esa guerra como se puede salir de esta situación tan complicada que se está viviendo en las tierras de Ucrania esta guerra comenzó en febrero del 2014 esta guerra no comenzó en el 2022 comenzó en febrero del 2014 en diciembre del 2013 Rusia firmó una paz duradera y sin fin con Ucrania en diciembre del 2014 el presidente de Ucrania viajó a Rusia y firmó allí un acuerdo comercial de gas de paz que iba a durar por décadas en diciembre del 2013 dos meses después es cuando Estados Unidos a cargo de Victoria Nuland que era la encargada que Obama y Biden que era el vicepresidente habían mandado allí a Ucrania organizó un golpe de estado una revolución de color como hace Estados Unidos un golpe suave como le llaman para derrocar al legítimo gobierno ucraniano que era muy amigable a Rusia y poner allí su primera marioneta que fue Perochenko era poner allí la primera marioneta completamente manipulable y servilmente a los intereses globalistas secularistas de Estados Unidos y de Occidente esta guerra es resultado de ese golpe de estado de febrero de 2014 organizado por Victoria Nuland eso es todo esta es la consecuencia directa de ese golpe de estado de febrero del 2014 que destruyó la paz que Rusia había firmado con Ucrania en diciembre del 2013 pueden ir a Google y buscar allí los acuerdos que firmó Rusia con Ucrania en diciembre del 2013 que era un acuerdo de paz indefinido ahora bien que es lo que está pasando Estados Unidos quiere luchar hasta el último ucraniano ellos ven como una buena inversión como dijo el señor Centeno ven una buena inversión en Estados Unidos gastar miles y miles y miles y miles de millones de dólares en hacer sangrar al ejército ruso obviamente lo que están muriendo es el ejército el ejército ucraniano los ucranianos que van allí como carne de cañón pero realmente lo que está haciendo Estados Unidos es está haciendo todo lo demás de la guerra toda la inteligencia los satélites los radares el equipo las armas los misiles todo lo está poniendo Estados Unidos ellos le están diciendo dónde están los generales rusos para que los puedan matar tienen los satélites mirando 24-7 al ejército ruso tienen aviones espías volando 24-7 tienen la inteligencia los radares todo se lo está dando Estados Unidos y la OTAN obviamente para hacer una guerra próxima una guerra indirecta contra Rusia ahora bien el gran problema es una gran paradoja esto es una guerra existencial para para Rusia no es como Estados Unidos de Afganistán si las cosas se ven muy feas o si las cosas se ponen muy mal en Afganistán donde yo estuve cuatro veces pues Estados Unidos se va y los abandona y ya está Rusia nunca va a hacer eso con Ucrania para Rusia Ucrania es existencial es una amenaza existencial como para Israel existencial es Cisjordania o detener la bomba nuclear iraní o para Estados Unidos existencial era la crisis de los misiles en Cuba del 62 es una cosa una línea roja de la que nunca jamás se pueden retroceder y esta es la gran paradoja mientras más armas le dé Estados Unidos y la OTAN a Ucrania a su régimen marioneta de Ucrania más hacia adelante va a echar Rusia nunca se va a echar para atrás esa es la gran paradoja mientras más armas le den a Ucrania más posibilidades hay de que Rusia utilice armas nucleares tácticas pequeñas para destruir al ejército ucraniano y si mientras más responda Estados Unidos a esas futuras armas nucleares tácticas pequeñas rusas más posibilidades hay de que Rusia entonces utilice armas nucleares estratégicas y entonces lleguemos a una guerra como tal nuclear apocalipsis fin del mundo recuerden unas 5 mil millones de personas morirán por el invierno nuclear si hay una guerra nuclear estamos hablando del fin del mundo como lo conocemos y hacia eso exactamente empuja ese es el el objetivo final hacia donde nos van a llevar estas armas que se envía por miles y miles de millones de dólares Estados Unidos y la OTAN a Ucrania Rusia no se va a echar para atrás ah bueno estamos perdiendo mira nos echamos para atrás abandonamos Ucrania abandonamos Crimea abandonamos todo y nos vamos no esto es una guerra existencial el futuro y la existencia misma de Rusia depende de ganar esto y si no la gana Rusia no la gana nadie porque de nuevo van a ir a armas primero armas pequeñas tácticas nucleares y después armas estratégicas nucleares y eso sería la guerra nuclear la destrucción mutua asegurada que estuvimos evitando durante 60 años de guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos esa destrucción mutua asegurada hacia eso que nos está empujando Biden hacia eso que nos está empujando Soros que está detrás de todo esto hacia eso que nos están empujando las marionetas de la OTAN alimentando con armas su marioneta en Kiev eso es todo lo que está pasando estamos yendo hacia una guerra nuclear de seguro estamos empujando Rusia a utilizar esas armas nucleares y al fin del mundo eso es lo que la gente no entiende la gran paradoja estos misiles petreos no creo que vayan a hacer ninguna diferencia ni muchísimo menos Estados Unidos nunca da lo mejor que tiene siempre envía mis misiles avanzados pero de hace 20 años atrás con tecnología un poco atrasada y lo primero que va a hacer Rusia va a ser utilizar misiles hipersónicos para destruir estos petreos primero se destruyen los radares de los petreos que son muchísimos y son fáciles de destruir y una vez que se se ponen ciegos los petreos destruyendo sus radares entonces se destruye con misiles hipersónicos a los petreos mismos porque sin los radares no pueden funcionar eso es lo que va a hacer Rusia para destruir estos misiles petreos y después va a seguir con una ofensiva general de invierno posiblemente entre 500 a 600 mil personas para seguir bien lo que está pasando en Rusia lo que tienen que hacer es seguir yo les recomiendo a la gente que puedan hablar inglés que vayan a youtube y sigan los análisis del coronel Douglas McGregor que fue asesor del secretario de defensa del ministro de defensa de Estados Unidos y el coronel Douglas McGregor uno de los grandes expertos militares de Estados Unidos le va a dar la verdad no se crea la propaganda te voy a hacer una pregunta ¿crees que Rusia tiene suficiente fuerza para acabar con Ucrania aunque tenga Ucrania la ayuda de la OTAN y de Estados Unidos? o sea sin que pongan soldados en tierra a pie de tierra Rusia será capaz de acabar con esa resistencia? sí 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 porque tienen muchísimas ventajas están en su terreno están en lo que le llaman tienen la ventaja de la regionalidad que están allí precisamente atacando en su frontera que están precisamente atacando en su territorio y Rusia siempre tiene y esto es lo que la gente tiene que entender siempre tiene la posibilidad de escalar escalar y escalar eso que dice la prensa mediática la prensa de propaganda que está controlada por la inteligencia de Estados Unidos y por la inteligencia británica que te dicen toda cuanta tontería hay he visto yo en los grandes medios de comunicación de que Rusia se va a echar para atrás es una falacia es una completa tontería de hecho ya la la inteligencia británica dice que posiblemente Putin ya ha muerto que quien anda por ahí es el doble de Putin de verdad lo han dicho la inteligencia británica dicen cualquier disparate la plantan en la prensa Rusia siempre tiene la posibilidad de escalar escalar y escalar para atrás ni para coger impulso siempre para adelante Rusia no le ha declarado la guerra a Ucrania la gente tiene que entender eso si Rusia le declara la guerra a Ucrania puede movilizar entre 2 y 3 millones de soldados si Rusia hace una movilización masiva mandatoria puede movilizar más de 10 millones de soldados si eso no funciona entonces Rusia va a utilizar armas nucleares tácticas pequeñas que tiene más de 2.000 de esas armas nucleares tácticas pequeñas que tienen más o menos un kilómetro y medio a la redonda de alcance con 40 o 50 que tire sobre el ejército ruso se acabó perdón sobre el ejército ucraniano se acabó el ejército ucraniano con 50 o 60 armas nucleares pequeñas tácticas que lance y si eso no funciona y si dice Estados Unidos y la OTAN ataca a Rusia como dijo el general Petreos hace poco pues mira entonces lo que va a haber es una guerra nuclear la gente tiene que entender esto esta guerra o la gana Rusia o no la gana nadie porque todos perdemos todos nos vamos a morir en una guerra nuclear eso es lo que la gente tiene que entender pues Ron la verdad que en un día como hoy un 31 de diciembre esperemos que eso nos suceda te deseamos desde aquí que tengas un 2023 pues lleno de salud y de felicidad y que lógicamente todos tus deseos y de tu familia pues se hagan realidad un fuerte abrazo desde aquí muchas gracias muchas gracias y el que quiera seguirme por favor en mi canal de YouTube Ron Aledo Ron Aledo y un fuerte abrazo para todos un fuerte abrazo y feliz 2023 cuídate mucho señor Dalmao esto es muy peligroso en el sentido de que Rusia no va a dar ni un paso hacia atrás y que cuando hablaban de que puede haber una guerra maridón pues se puede haberlo si no es capaz de acabar digamos con la resistencia ucraniana la resistencia de la OTAN y la resistencia de Estados Unidos bueno es que vamos a ello el hecho es que la escalada bélica que tenemos en este momento no se está rebajando en ningún caso antes estábamos hablando de la dotación presupuestaria yo estaba poniendo el ejemplo del Washington Post y del New York Times o sea Europa está en la escalada bélica también como bien dice Don Roberto es que es verdad le hemos dado absolutamente todo lo que teníamos nosotros porque bueno ya nosotros que vamos a hacer todo el material militar y bélico pues para allá y Europa no pinta nada absolutamente nada y es evidente cuando entramos en guerra cuando existe una guerra el problema es que nadie va a echarse para atrás y el problema es que los papeles de distensión que tiene que haber en Cuba en la crisis de los misiles de Cuba en su momento más álgido hubo una distensión directa porque en esa guerra no ganamos nadie en caso de una guerra nuclear no gana absolutamente nadie entonces claro por algún lado tiene que haber la distensión yo sé que que el lobby demócrata de Washington y que el partido demócrata yo estaba viendo las imágenes de Biden y de Putin yo creo que Putin está mejor que Biden eso sin dudarlo entiendo que si por alguien va a haber una distensión va a ser por Putin porque en este momento él se está dando cuenta que se está jugando algo mucho más serio que solamente Rusia se está jugando Occidente y él como hermano occidental que es pues evidentemente querrá un Occidente fuerte frente a este embate directamente de estos poderes ocultos de Zuckerberg de Bezos y de toda esta gente que están utilizando los medios de comunicación entiendo que la guerra nuclear no es opción no es ninguna opción porque con esto vamos rápido porque tengo queda poco para el fin de año y tenemos que ir muy rápido 30 segundos cada uno va a batizar esto 30 bueno termina sí bueno la guerra nuclear no es opción y maldita sea la gente que va por ese camino muy rápidamente ha habido ya altos oficiales retirados claro del ejército español porque si no no pueden hablar que ya han apuntado que tal y como están las cosas Ucrania no puede ganar y esto no tiene nada que ver ni con la justicia ni con el deber ser sino que no puede restablecer el 100% de su territorio y mucho menos Crimea tal y como lo querrían o tal y como defienden estas agencias ¿qué es lo que ha pasado con estas cosas? está diciendo Reino Unido precisamente que Putin ya está muriendo y tal pues por eso ha salido hace escasos días a dar ruedas de prensa para que se le vea que es él que es él y que no es nadie más que él y mucho ojo por esto me llamarán también putinejo pero si este tío fuera un loco si este tío fuera un loco ya había soltado una táctica nuclear o sea no le quepa a usted la mínima duda está midiendo muy 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 mucho lo que hace afortunadamente si estuviera y viendo la reacción de la OTAN que no la esperaban esa sí que no la esperaban de cómo se han metido ahí hasta en la cocina si este tío fuera un loco y quisiera ganar por todo lo demás y con la cantidad de daños que lleva gobernando ya había soltado un buen pepino no lo ha hecho pues demos gracias a eso y pidamos a Dios para que el 2023 llegue el armisticio muy rápido bueno miren ustedes pero bueno es una pregunta don Roberto usted es un putinejo como dice yo soy un auténtico admirador de Putin y de lo que él defiende creo que ellos están defendiendo el bien y están luchando contra el mal es decir ellos defienden a Dios defienden a la familia y defienden el patriotismo que es todo lo contrario que se defiende el occidente pero esto es una cuestión señoras y señores de matemáticas nosotros estamos en occidente don Roberto estamos en occidente y también defendemos a Dios la familia no pero no los gobiernos perdón no los gobiernos que nos representan bueno a mí este gobierno perdón en España ni siquiera la oposición pero bien esto a lo que voy miren ustedes es una cuestión de matemáticas que lo ha explicado Ron que es un fenómeno y sabe de esto más que nadie pero Rusia puede movilizar fácilmente tres millones de hombres tres millones de hombres Ucrania ha movilizado la totalidad de medios que tenía un millón de hombres de los cuales se han matado ya más de 100.000 y están matando ucranianos como quien lava es decir es imposible metafísicamente imposible por una cuestión matemática que que Ucrania pueda ganar la guerra porque Rusia es un país de 200 millones de habitantes y estos otros tienen 40 y pocos millones de habitantes y les han matado ya a casi a casi todos es decir no van a poder la guerra y por lo tanto no vamos a ir a una guerra nuclear dice ¿y qué pasa con Ucrania? muy rápido muy fácil dividirla en cuatro trozos un trozo para Hungría otro trozo para Polonia un cachito que le queda a Ucrania y lo otro para Rusia la van a dividir en cuatro trozos al final quieran o no quieran porque van a perder la guerra pues ahí tenemos la palabra de don Roberto Centeno amigos vamos a conectar conmigo Petit al otro lado del Atlántico en la gran manzana cerca de Central Park donde va a celebrar dentro de poco digamos las campanadas ¿no? Meibor buenas noches ¿cómo estás? muy buenas noches Jesús feliz año nuevo 2023 y mil bendiciones para ti para el equipo y para toda la audiencia pues también para ti feliz 2023 que tengas mucho mucha salud primero de todo salud muchísimo amor y muchísimo dinero y muchísima felicidad para compartirla con tu familia Meibor voy a leerte la siguiente noticia porque es un escándalo sin precedentes queda ya muy pocos minutos para que demos las campanadas estamos a borde de dar las campanadas y tenemos que ir a toda velocidad dice la noticia última hora el canal secreto entre FTX y la Casa Blanca cerró el día después de que FTX presentara una solicitud de quiebra Meibor FTX es la famosa empresa de las criptomonedas que supuestamente financiaba a Biden a Zelensky y que estaba financiando la guerra de Ucrania cuéntanos exactamente lo que pasó bueno esta versión sobre el tema de la FTX y de su principal cabeza que es el señor Sam VATCAN ha hecho que bueno se hagan investigaciones paralelas en el Congreso una de esas versiones plantea justamente que la empresa a través de los mecanismos de instrumentos de criptomoneda y otras transacciones habría recibido fondos de parte del gobierno ucraniano para ponerlos nuevamente en los Estados Unidos a través de diversos mecanismos que llevaban a financiar las campañas electorales de muchos de los políticos que hoy en día ocupan cargos públicos sin embargo vale la pena destacar que en el marco de esa versión hay una acusación federal contra este señor Sam VATCAN que hay que plantea que él cubrió prácticamente un esquema que es el más escandaloso y el más grande de toda la historia de los Estados Unidos a través de la empresa FTX y está acusado de ocho cargos federales de sus muy graves entre ellos haber violado el financiamiento de campañas electorales establecido por la ley de los Estados Unidos de esos ocho cargos hay lavado de dinero fraude bancario fraude financiero fraude de instrumentos financieros y bueno una serie de leyes que impactan directamente con lo que se conoce como la comisión de seguridad y comercio afro de los Estados Unidos que va a pasar con este individuo y con todo esto los fiscales han actuado de manera muy rápida acusando a este hombre a la cabeza principal de la FTX de estos cargos que lo podrían poner en cárcel al menos dos o tres décadas es un hombre joven sin embargo el juez en la semana que concluye le dio la oportunidad de esperar el proceso bajo fianza pagó 250 mil dólares hay varios expertos que han señalado que este hombre que también se tardó muchísimo para ser arrestado a pesar de que estaba en su casa en Bahamas y que fue presentado ya aquí en los Estados Unidos en la corte él pues los fiscales actuaron al acusarlo porque había mucha información sobre la posibilidad de que este hombre no fuera juzgado porque había influido de manera directa en el pago de las campañas electorales cuando uno lee el documento de los fiscales federales uno observa que dentro del marco de todas las acusaciones aparece una pequeña parte dirigida a esto entonces va a ser muy interesante si hay un juicio porque por lo general los casos de cuello blanco no van a juicio pero tenemos el último proceso que se dio con Elizabeth Holmes que fue sentenciada ella es de un caso no parecido a este más bien bastante menor de Teranos y fue sentenciada a 11 años de cárcel por delitos parecidos a los de este señor Sam Beckett conclusión si los fiscales no actúan haciendo hincapié frente al jurado de los cargos que van desde el fraude con las criptomonedas pero también hacer mención del financiamiento de las campañas electorales ya la comisión que se encarga de estudiar el caso de FTX en el congreso que ahora tiene en la cámara de representantes una pequeña mayoría republicana pues ellos han abierto una investigación y dicen que quieren llegar hasta el final hasta el final es justamente establecer si esas campañas electorales donde también hubo republicanos que recibieron dinero pero más fueron los demócratas tienen algo que ver con este esquema que se ha denunciado donde aparecen fondos federales entregados a un gobierno escándalo en el caso Ucrania y que se debieran a través de los mecanismos de criptomoneda y otros instrumentos financieros a los bolsillos de los demócratas todo esto está en investigación creo que en el mes de enero vamos a tener muchos datos sobre esto porque se asume la gran mayoría de la cámara de representantes ellos han dicho que van a llegar hasta las últimas consecuencias y hay mucha gente que está pidiendo información y acciones está por un lado el caso penal en la corte del distrito sur de nueva york que va a tardarse un tiempo porque la corte es así la justicia criminal se lleva un tiempo más pero los comités de la cámara de representantes si van a dar con las investigaciones que se han hecho algún dato que va a permitir verificar si esta denuncia que se hace que es muy grave tal vez la más grave de todas las denuncias que se han hecho es cierta o no porque recuerden todos ustedes que se requiere evidencia y los investigadores van a tener que buscarlas sobre ese mecanismo de triangulación de fondos federales que volverían a manera de financiamiento de campañas electorales afortunadamente para los que estamos aspirando a que se dé justicia en este caso las criptomonedas por ahora dejan rastro lo que quiere decir que si se puede revisar sé que hay muchos investigadores que están trabajando el tema y los republicanos han dicho que quieren ir hasta lo último independientemente de los nombres que salgan en paralelo les recuerdo a todos los que nos ven que en Estados Unidos y particularmente en el gobierno federal hay lo que muchos llaman el pantano es decir una especie de estado dentro del estado que es el que toma las decisiones y a veces los políticos no necesariamente tienen autonomía en sus tomas de decisiones sino que responden a un modelo a ese deep state que pues viola las reglas muchas veces dependiendo de las personas y ahí tenemos y recordemos muchos de los casos por los que hemos estado ocupándonos este año de Hillary Clinton con los correos electrónicos que nunca fue ni sentenciada ni penalizada ni nada por el estilo hay muchos otros entonces depende quién es el que esté acusado para que se le dé o no una penalidad me volvo vosotros como celebráis aquí en España bueno quedan cuatro minutos para que toquen las campanadas lo celebramos con las uvas en Estados Unidos como lo celebráis una hamburguesa por cada campanada o como mira aquí lo que sucede es que hay una multiplicidad de culturas entonces cada cultura hace sus rituales en mi casa en particular como tenemos todo lo que es la parte israelita y venezolana hay una mezcla una entremezcla de culturas bien interesantes pero está lo de las uvas que en Venezuela pues la heredamos de la madre patria también el vino hay mucha gente que baila mucha gente que sale con una maleta corriendo para que ese año nuevo que empieza a viajar y mucho así que son muchas las cosas mira y tenemos aquí una visión de los fuegos artificiales que son muy hermosas y en Nueva York particularmente hacen un show precioso pirotécnico que asusta a los animalitos y a la gente mayor pero que desde el cielo se ve maravilloso entonces tienes esas dos visiones encontradas hay mucha gente que está haciendo campaña para que esos fuegos artificiales no se lancen más porque ha causado muchos heridos y muchos animalitos enfermos o muchas personas de la tercera edad bueno amigo te deseamos como te hemos dicho antes un feliz 2023 mucha salud y muchísima felicidad para ti y para los tuyos cuídate mucho y nos vemos el año que viene feliz año Jesús un gran saludo para ti para tu familia y bueno lo mejor para el 2023 a todos un fuerte beso y ya amigos quedan prácticamente dos minutos para que cambiemos de año y bueno aquí ahí estamos cuatro personas don Roberto nos queda muy poco tiempo que les desearía a usted ya para el 2023 a todos nuestros telespectadores bueno la cosa es muy clara yo lo que les desearía es que se libraran de el sátrapa guerra civilista pero para ello lo primero que tiene que hacer el PP y Abascal es abandonar ese congreso de criminales terroristas y traidores señor pues salud y libertad para todos derogación de todas las leyes negativas que se han aprobado de malversación sedición ley de memoria democrática ley de sí es sí la ley del aborto y todas las leyes que preconiza la izquierda bueno yo como veo que no le dicen a toda nuestra gente a todos los españoles de buena fe que tengan amigos pues que tengan pues un feliz año que tengan muchísima salud que tengan lógicamente se cumplan todos sus deseos y en esos deseos seguramente que estarán los deseos políticos pero sobre todo yo creo que lo que querrán es que toda su familia pues esté justo a ustedes que tengan trabajo que tengan salud y yo creo que en este distrito de televisión es lo que deseamos efectivamente deseamos que España se quiste de esa lácra que es el marxismo de esa lácra que es el sanchismo y todos ustedes que lo vean por eso nos vamos a despedir de ustedes de este año de 2022 a ver si nos ponen un plano general los compañeros deseándole este año 2023 que sea un año donde tengan ustedes felicidad amor y mucho dinero hasta el 2023 amigos nos vemos en un momento todo